buenas tardes como están buenas tardes buenas buenas como diría aquella que se hizo viral en aquel momento ya no me acuerdo haberla visto de nuevo en las redes sociales bueno voy a iniciar este live a los que guste venir a cocinar conmigo la cena el día de hoy voy a preparar un sándwich de atún lo voy a preparar con un pan de este tipo un pan croissant voy a hacer dos sándwiches tengo una lata de atún esta lata de atún tiene un poco de picante es como una ensalada de atún con un poco de picante es una lata que es tailandesa no sé por qué compré esto pero pues es lo que tengo aquí en la despensa en este momento el domingo no he ido a la despensa es lo que me queda voy a usar estos tomates que me quedaron de la semana tengo aquí unas hojas verdes comestibles un poco de limón y una cebollita morada algunos jalapeños que estuve leyendo la lata esta y es unos jalapeños que vienen de la india yo no sabía que en la india sean jalapeños y muchas gracias a todos a los que están conectados y quería usar este teléfono para hacer un reel mientras estoy cocinando estoy transmitiendo para aprovechar el momento los pasos que voy a hacer es hacer una ensalada combinando el atún le voy a poner mayonesa mostaza un poco de picante chile jalapeños en trozos cebolla picada un poco de perejil limón sal y pimienta esa ensalada la voy a usar para rellenar el pan al pan le voy a poner hojas verdes y nada más y lo voy a acompañar con un poco de papitas fritas que los andes se acompañan con papas fritas bueno empezamos voy a abrir esta lata y la forma como hago mi reel yo pongo mi teléfono entonces lo voy a hacer rapidito la idea la idea es de que este live dure 30 minutos no más aquí tengo un sartén que está tibio para calentar los panes como voy a grabar el reel voy a primero abrir la lata de atún y luego voy a picar la cebolla y así entonces voy a hacer esto los tramos de vídeo que hago cuando hago un reel son aproximadamente de 10 segundos ya después cuando lo edito tiene que quedar el reel máximo 30 segundos explicando la receta y a ver si alguien manda un mensaje no lo sé porque no alcanzo a ver desde aquí y sorry porque el tiktok me pone un filtro que me pone la cara así como si estuviera recién llegado de la alberca o de la playa como que me veo muy bronceado pero mi color de piel no es morena pero no 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 así ese moreno así bronceado y suavizado como que te hace un paro bueno para no hacer el cuento más largo vamos a abrir esto no la conozco este tío no trae picante dice ahí está ahí está mire el atún está con un poco de picante le voy a quitar un poco la grasa porque viene con grasa y para evitar comer tanta grasa y la forma pues con la misma tapita lo aplasto y le voy a quitar el exceso ahí es opcional ustedes pueden usar un atún que venga en agua o un atún que venga en aceite y aprovechando esto voy a grabar estoy solo aquí a ver como le hago ya está ya lo grabé voy a traer una cucharita esta mire para sacar todo el menjurje hola 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 que tal bueno aquí tenemos el atún lo que sigue le voy a echar mayonesa ahorita estaba leyendo los empaques no sé si ustedes se acostumbran a leer los empaques de los productos y esta mayonesa que compré es una mayonesa japonesa tiene un sabor pues a mayonesa pero tiene un ligero sabor a wasabi como que allá en el asia les gustan mucho los sabores así intensos esta mostaza que la compré no me había fijado y también es una mostaza francesa este es de la india este atún es de tailandia entonces la globalización nos trae un montón de cosas no nos damos cuenta y a veces estamos mezclando productos de todos los continentes y a veces estamos mezclando aquí en este bol estos tomates son de méxico y estas lechugas son de california seguramente que este limón que compré aquí aquí en canadá pues debe de venir de sudamérica entonces imagínense imagínense todo lo que hace las nuevas tecnologías del sistema de transporte que tenemos ahora bueno y aquí seguimos con la aquí lo voy a grabar le voy a poner un poco de mayonesa esto lo estoy simulando no para ahorita corto y luego ya le echo la mayonesa como debe de ser aquí a la ensalada ahora voy a agarrar la la mostaza y voy a hacer como que le voy a echar agarrar corto ahora voy a poner el teléfono aquí que se vea lo que estoy haciendo en frente y ahora si ya le voy a echar la mayonesa y le voy a echar aproximadamente una cucharada de mayonesa y le voy a echar la mayonesa y le voy a echar una cucharada de mostaza ahí esta listo aquí tengo limón unas gotas de limón voy a grabar agarrando limón no sé si ustedes hacen también videos hacen comida en la forma como hago los videos tengo otro canal donde uso una cámara profesional pero ahí si tengo que usar un tripié tengo que hacer un montón de cosas los videos salen de mejor calidad pero si necesitas mas tiempo y necesitas pues alguien que te ayude ahorita estoy solo y es complicado andar yendo presionando el rec de la cámara regresar y hacer todo antes así lo hacía pero pues ahorita ya no tengo el tiempo y la paciencia vamos a echarle limón corto lo voy a poner en otro ángulo para jugar con los ángulos voy a grabar voy a echar unas gotas de limón ahí esta también el limón este tiene un sabor perfumado principalmente la cáscara el jugo de limón también tiene un sabor el sabor característico del limón amarillo pero si ustedes observan en el paladar si sienten el paladar el sabor es un perfume es un perfume al limonado y le voy a rallar un poco de cáscara voy a poner aqui este lo grabamos ya con esto que grabé es suficiente y ya nada mas le echo ya el resto del limón ahí esta voy a agarrar la cebolla y la voy a picar le voy a echar media nada mas opcional ahí si no les gusta la cebolla pues no le pongan ahí esta voy a poner aqui el telefono para empezar a grabar la cortada de cebolla aquí tengo el cuchillo voy a hacer como que traigo la cebolla todavía de acá para que se vea en la transición lo que es la sincronia lo que es la sincronia ya con esa grabada es suficiente ya nada mas la pico voy a agarrar la cebolla para que no le salgan los pedazos grandes de cebolla en el sandwich si no tolero mucho la cebolla a mí sí me gusta mucho la cebolla, incluso estoy dispuesto a ponerle ajo a esto, pero esta vez no le voy a poner ajo voy a agarrar con el cuchillo, no lo voy a echar, voy a poner el teléfono para para grabar echándole la cebolla lo tengo que hacer en media hora listo ahora los chiles con estas pinzas voy a sacar los chiles voy a agravar le voy a echar unas 5 rebanadas de chile jalapeño ahí está bien picado ya con esto que más le ponen ustedes a la salsa, a la ensalada de atún mayonesa, mostaza, cebolla, me gusta echarle apio también pero no tengo y me las estoy ingeniando para echarle lo que tengo aquí en la casa, tomate no le voy a echar, no le voy a echar porque no se me antoja, pero si voy a usar un tomate a la hora de emplatar para resaltar el sandwich bueno seguimos ya estoy sudando porque esto está caliente tengo prendida la echamos el chile y ahora si a revolverlo voy a agravar otra toma aquí arriba yo pienso que una lata de atún te alcanza perfecto para hacer dos sandwichs o dos emparedados de estos dos croissants de este tamaño, más o menos el área que tiene es como el tamaño de un de una rebanada de pan de barro, de pan blanco o de pan integral y ahí ustedes eligen que tipo de pan es el que quieren utilizar yo voy a usar este porque bueno que conseguí ahí abajo, porque estoy en un hotel entonces me traigo ahí las cosas, por ejemplo estas cremitas que dan en el desayuno estos panes que dan en el desayuno porque todavía no tengo departamento aquí donde estoy viviendo pero ya la otra semana ya tengo departamento ya voy a ir a hacer el súper así en forma y voy a tratar de hacer recetas más elaboradas bueno aquí tengo el pan voy a agarrar el pan y lo voy a dar una ligera calentada voy a agarrar agarrando el pan voy a agarrar el teléfono para grabar esta parte y así entero lo voy a dar dos vueltas en el sartén, en la plancha caliente voy a agarrar el teléfono para grabar esta parte ahí está un proceso lo voy a echar a la basura y yo pienso que me voy a dar una servilleta para secarme el sudor tengo la radiación de la resistencia aquí a la estufa y siempre me da un tocador aparte un cocinero como que siempre debe traer su toalla un trapo para limpiar aquí el área y un trapo para el uso personal orden y limpieza muy importante ah saben que a esto me faltó echarle un poco de perejil aquí tenía un poco de perejil picado voy a agarrar no le da mucho sabor pero si le da un color así salen unos puntitos verdes que eso hace que se vea divertida la ensalada a la hora de la presentación que se vean ahí unos puntitos verdes también el verde así como que es sinónimo de sano de sano ah ok tomo le voy a poner estas hojas veo ahí en la ensalada que viene un chile un chile picó parece chile picó pájaro se lo voy a quitar para que no vaya a entorpecer allá a la hora del emplatado bueno vamos a voltear el pan y voy a emplatar en este plato este plato está nuevecito y ahorita que estaba leyendo el origen de todos los productos que estoy usando también me puse a leer el origen de este plato este plato lo compré en una mueblería que se llama IKEA IKEA en español o en inglés como sea no se como se pronuncia IKEA IKEA pero es una tienda donde venden productos para la casa es como tipo mueblería y venden muchos accesorios muy novedosos y me compré este plato y me puse a leer aquí de donde es la procedencia y este plato viene de Portugal es un plato muy muy bonito y lo compré como hago fotografía gastronómica yo me imaginé aquí poner una pasta o poner un pescado o poner algo así muy sustentoso para tomar fotografías le voy a dar una lavada porque está nuevo pero hay que hay que desinfestarlo una buena lavada todo carbón y ya se me olvidó grabar esta parte del plato me emociono me emociono agarro como que agarro carretera así como loco sin sentido estos panes ya están los voy a apagar que no se vayan a quemar y lo voy a secar con este trapo de algodón no es un trapo sintético como que me gusta mucho porque se absorbe bien la humedad y lo voy a poner aquí donde se vea completamente aquí lo voy a poner voy a limpiar la tabla bueno aquí tengo los panes huelen a mantequilla huelen muy rico y con un cuchillo de estos de cerrucho porque estos cuchillos pues cuando es momento de cortarlo te pueden aplastar el pan y lo pueden deformar entonces lo que voy a hacer con este cuchillo lo voy a cortar haciendo como una especie de de cacerola para aquí para poner las hojas verdes en la parte de abajo y encima ponerla la ensalada vamos a ver si me sale y como lo hago así como cerruchando rápido ¿no? para que no aplastar el pan ahí mero de todos modos es un pan muy suave vamos con el otro y no grave no grave fíjense supuestamente está muy concentrado y no grave vamos a ver si ahí se ve bien y algo más con eso vamos a cortar por este lado hay merengues aquí está voy a darle un paneo con el celular todo esto que estoy grabando lo tengo que resumir a 15 segundos máximo 30 segundos para no hacer una historia un fit tan tan extenso aquí tengo esto voy a escoger las hojas de lechuga más pues más que estén más conservadas más conservadas esta es una combinación de hojas donde viene rúcula vienen hojas de lechuga vienen hojas de remolacha vienen creo que berros aquí están una rúcula más rúcula y voy a tratar de ponerlas los extremos a la parte de afuera del sandwich o sea las partes de las hojas que se vean mejor hacia la parte externa del sandwich para que se vea presentable van a decir oye como se fijan en esos detalles pero yo lo estoy viendo como se tiene que ver la presentación final para una fotografía y lo que estoy haciendo pues no es más que lo que tenía en la alacena es como comida de de soltero comida de hotel donde casi no o sea en realidad el pan lo calenté nada más por simple pero igual lo puedes hacer por lo puedes hacer sin calentar lo que haces tu ensalada de atún y listo yo creo que ya es suficiente con estas cantidades de de lechugas se alcanzan a verlas aquí y ahora esta de hecho ni grabé cuando estaba haciendo la otra vez a mejor rollo voy a hacer voy a simular otra vez que le estoy poniendo la lechuga ahí afuera aquí aquí sale un palo voy a hacer con las tijeras que no se ve este tallo y ya está ahí está y vamos a rellenar rellenar sandwich ahí está lo estoy grabando vamos a rellenar el otro voy a poner esto en orden porque está el video que se vean así prolijos todo ahora voy a rellenar este sandwich con la mitad de la mezcla de la ensalada ahí está ahí así un poquito más ahorita la voy a distribuir bien nada más es por el video y este que está aquí voy a mover la tabla para acá para que se vea de este lado voy a grabar ahí así aunque debería estar grabando con este teléfono que tiene una cámara de mejor resolución pero ya ya no lo desmontaba ya lo había alineado y todo ahí quedó vamos a alinear aquí la ensalada que no manche las hojas estas pinzas cuando tienen las manos muy grandes y muy toscas como yo te ayudará un montón cuando tienes que emplatar cuando quieres esmerar en hacer así un platillo y le quieres poner algo así muy muy fino quieres aplicar la mano del artista estas pinzas o estas pinzas estas son las tradicionales te las pones aquí en tu en tu filipina y es tu herramienta mortal en la cocina porque con eso puedes fulminar un plato así de ponerlo así elegante bueno ahí está ah pero se me olvida no me dicen que tengo que grabar lo voy a poner en otro en más esto ya lo puede hacer con una mano ahí así corte y para que se vea así como que tiene un poquito de producción es que ya lo mando al primero así y voy a grabar ahí están los dos sándwiches grabando transmitiendo y haciendo un feed con mi otro celular cuando estás solo y pues tienes que ocuparte en hacer algo algo entretenerte porque si no te vuelves loco de estar pensando cosas que no debes y hay mucha gente que le gustan los sándwiches con papitas aquí tengo unas papitas unas chips que tienen un ligero sabor a sal con vinagre son las que me he he como lo emplatarían ustedes yo lo voy a poner una cama de el plato lo alcanzan a ver ahí bien que se vea que se vea bien me falta grabar también vamos a ver así metiendo la misma le corto y de este lado voy a grabar ahí así ahí estoy grabando voy a poner una cantidad pequeña de papas yo creo que con eso es suficiente si quieren más regularmente uno siempre come más el sándwich aquí tengo unos picadientes para darle un toque y les dije voy a usar los tomates al final para emplatar entonces ustedes que tomate usarían uno naranja no porque el pan es anaranjado puede ser uno amarillo mira porque contrasta con el naranja y este oscuro el rojo el rojo también puede ser el rojo voy a usar uno rojo no voy a usar uno amarillo pongo el palillo aquí ensarto el tomate y lo vamos a ensartar en el sándwich se me hace que está muy alto lo voy a cortar como la ven entonces aquí también afuera las hojas voy a meterlas un poquito que no se vea tan tan afuera que se vean pero que no se vea tan exagerado ahí está el sándwich y lo vas a poner aquí encima y ahí tenemos la cena del día de hoy para el otro voy a usar uno aquí tengo más ah pero voy a ver ahora mientras voy a cortar el otro picadiente voy a poner picadiente negro vienen rojos negros y del color del bambu no se como se voy a agarrar un tomate lo voy a poner de este lado para que se vean los dos sándwiches voy a grabar y lo voy ahí está el otro pues lo voy a guardar no voy a poner dos sándwiches en un solo plato y así es como queda el sándwich de atún del día de hoy papitas papas fritas y con el baguette y pues salud y muchas gracias por acompañarme el día de hoy creo que la intención del video del video bueno la intención del video del día de hoy no fue tanto decirles como hacer un sándwich de atún porque todo el mundo sabe hacer un sándwich de atún la intención es que no hacerlo como un simple sándwich de atún sino darle como un toque especial a la hora para comernos o sea emplatarlo de alguna forma que el sándwich se vea como si fuera de un restaurante a pesar de que estamos aquí en la casa y hemos estado casi todos los últimos dos años aquí en la casa a veces no habíamos podido salir ahorita ya podemos salir pero hacer de que la comida que tengamos todos los días tenga relevancia no nada más hacer algo para pasar la hora de comida porque por ejemplo para mí la comida es algo una de las cosas más importantes de la vida para mí o sea es prioritario hay como tres cosas prioritarias en la vida y una de ellas para mí es la comida y que se vea que hay creatividad no porque no tengamos productos que se consideren con un estatus arriba de la media que eso se lo ha definido no sé quién a lo mejor por por la demanda o por la escasez o por la porque la producción es limitada por eso esos productos a veces se suben de precio y no están al alcance para muchas personas pero si tenemos lo básico en la casa podemos darle un toque especial a la hora de emplatarlo y de que el platillo se vea de un nivel de restaurante bueno esa es la intención del en vivo del día de hoy es la intención de que de cocinar juntos cocinar la cena y tratar de transmitir algo que se quede que se aprenda y que se aplique en sus casas cuando se hacen comida a su familia a sus amigos a sus hijos a los que quieran hacer la comida acuérdense que también hacer comida para alguien es una de las yo pienso también que es una de las manifestaciones de amor hacia las personas hacia tu pareja tu familia tus amigos cocinarle a alguien le estás demostrando que lo quieres y estás dando algo muy especial que es tu sazón bueno ya me puse muy filosófico y creo que ya me pasé de tiempo muchas gracias a todos los de tiktok que se conectaron nos vemos en la próxima tal vez mañana pasado mañana el lunes o el martes o será cualquier día o sea sonó como canción hasta luego chachaca desde Canadá chao no lo probé no lo probé no lo probé